Hola y bienvenidos nuevamente a tus decretos. Para esta ocasión queremos traerles la narración de la obra El secreto del éxito de William Walker Arkinson. Esta es una traducción del libro original por Juan David Arbeláez para tus decretos. Es una versión moderna y diferente a cualquiera de las que se puedan encontrar. Link al libro en la descripción. Recuerden suscribirse para no perderse nuestros audiolibros. Esto es tus decretos. Comencemos. Un nuevo Cristo. 1. Su personalidad. No vamos a intentar demostrar nada acerca de Jesús en esta serie, sino que vamos a esforzarnos por determinar, a través de un estudio científico, quien fue realmente, como vivió y que enseñó. A menudo, las personas han estudiado a Jesús desde prejuicios preexistentes sobre él o sumisión, lo que siempre conduce a conclusiones equivocadas. Es dudoso que haya habido alguien en su tiempo que fuera tan malentendido como Jesús. De hecho, ninguna figura histórica ha sido tan tergiversada por generaciones posteriores, especialmente por aquellos que afirmaban ser sus amigos y seguidores. La religión cristiana fue oficialmente reconocida por los poderes estatales en una época en la que la clase dominante buscaba la conformidad y la sumisión de las personas a las necesidades de las clases gobernantes. La imagen común de Cristo fue proporcionada a la iglesia por los sacerdotes en la Edad Oscura, cuando se buscaba un ideal religioso que llevara a la gente a aceptar la esclavitud y a someterse a la opresión y el mal. Esta imagen se basó en gran medida en el libro de Isaías, escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús, en lugar de en los cuatro evangelios que contienen relatos de testigos presenciales de su vida y obra. El Cristo de las iglesias es en realidad el Cristo de Isaías, y nuestras concepciones sobre él no se han formado a partir de un estudio imparcial de su historia. Pasajes de las profecías, como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos nuestros rostros de él, es llevado como un cordero al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, se han citado para retratar su carácter, destacando su mansedumbre y humildad en medio de la adversidad. Durante demasiado tiempo, hemos elevado a un hombre despreciado y empobrecido, un trabajador de origen humilde, como el ideal cristiano. Un hombre que a menudo carecía de lo básico y soportaba insultos y persecuciones con paciencia, extendiendo su mano en señal de bendición en un mundo lleno de maldad. Este personaje se ha presentado como el modelo cristiano, sedócil, sesumiso, como un cordero o una oveja. Inclina tu cabeza ante los que te persiguen y ofrece tu espalda al que te maltrata. Alegraos en medio del sufrimiento, pues es para la gloria de Dios. Esta es una religión adecuada para los opresores. El Cristo que se ha predicado en los púlpitos ortodoxos es un personaje débil. No es el tipo de persona que elegiríamos como presidente, y sus seguidores no confiarían en él como organizador. Ningún magnate moderno lo consideraría un líder, y si se anunciara que Jesús sería el próximo presidente de los Estados Unidos, el 95% de los cristianos retiraría su dinero de los bancos por temor a un posible colapso económico. Lo que proponemos ahora es examinar, a la luz de la historia, si este es el verdadero Jesucristo según los cuatro evangelios, y si no lo es, descubrir quién era realmente Jesucristo. Asterisco asterisco el Jesucristo real asterisco asterisco. En primer lugar, Jesús no pudo haber sido despreciado debido a su oficio como carpintero o por ser el hijo de un carpintero. En esa época y entre su pueblo, era común que los rabinos o maestros tuvieran un oficio. En el Talmud, encontramos referencias a rabí Juanán, el herrero, y al rabino Isaac, el zapatero, ambos hombres respetados y eruditos. Del mismo modo, se habría hablado del rabino Jesús, el carpintero. San Pablo, un erudito, también tenía un oficio, fabricante de tiendas. Por lo tanto, en ese contexto, Jesús no habría sido despreciado por su origen y su ocupación. Popularmente, se consideraba que Jesús tenía sangre real y se le saludaba como el hijo de David. Su genealogía era bien conocida. Las personas que gritaban y osana al hijo de David, sabían que era un aristócrata entre los aristócratas, un príncipe de la casa real. No nació en humildad ni se esperaba que lo hiciera. Puedes ver referencias en Mateo 9.27, Mateo 15.22, Mateo 20.30, Mateo 21.9 y Marcos 10.47 que respaldan esta idea. Él fue educado. En segundo lugar, Jesús no podría haber sido despreciado por su ignorancia, porque era un hombre muy estudiado. Cada vez que entraba en una sinagoga era seleccionado para leer la ley y enseñar a la congregación, como el mejor calificado para ese trabajo. Lucas dice, corrió su fama a través de toda la región circunvecina, y enseñaba en las sinagogas, y era glorificado por todos. En esos tiempos de disputa religiosa feroz, ningún hombre ignorante podría haberse comportado de esa manera. Él debe haber conocido perfectamente los libros de la ley judía, porque siempre fue capaz de derrotar a sus adversarios, haciendo citas adecuadas de sus propios libros. Incluso sus enemigos siempre se dirigieron a él como maestro, o profesor, reconociendo su profundo saber. Sobre este punto, lea Mateo 13.54, Marcos 12.24-34 y Lucas 4.14-15, Juan 7.19-23, 10.34 Juan. Jesús tenía mucho. En tercer lugar, él no era despreciado por su pobreza. Tenía muchos amigos ricos e influyentes, y no conoció carencia de nada. Lázaro y sus hermanas, cuya casa estaba siempre abierta a él, eran personas de importancia, pues se nos dice que muchos de los judíos llegaron para consolar a las hermanas cuando Lázaro murió. Lucas dice que Juana, mujer de C.U.S., mayordomo del rey, y otras mujeres le servían de sus bienes, es decir, eran partidarios de su obra. El mayordomo del rey era un alto funcionario, y su esposa sería una mujer destacada. José de Arimatea, que llegó a reclamar el cuerpo de Jesús, era un hombre de buena posición. Asimismo, probablemente fue Nicodemo. Jesús sanó a los enfermos en las familias de los gobernantes y altos funcionarios, y parece que ellos respondieron generosamente en el suministro de sus necesidades financieras. Es cierto que no tenía propiedades ni compró bienes raíces, pero vestía lujosamente, vivía bien y nunca le faltó dinero. Cuando fue crucificado los soldados echaron suertes por su ropa porque era demasiado fina para cortar lo que habrían hecho con las ropas de un hombre común y corriente. En la noche de su traición, cuando Judas se fue, los demás suponían que había ido a dar algo a los pobres. Debe haber sido su costumbre regalar dinero, o cómo podrían haber hecho tal suposición. En ese país y clima, las necesidades de Jesús y sus discípulos eran pocas y sencillas, y parecen haber sido plenamente abastecidas. Llevaba ropa fina, tenía suficiente que comer y beber, y tenía dinero para regalar. Lea Lucas 8, 1, 3, Lucas 5, 33, Lucas 23, 50, 11, 19, Juan, Juan 12, 2, 19, 23, Juan. Jesús no era humilde. En cuarto lugar, Jesús no era humilde, en el sentido comúnmente aceptado de la palabra. Era un hombre impresionante, imponente y de poderoso aspecto personal. Hablaba como quien tiene autoridad y su palabra era con autoridad. Con frecuencia, se nos dice, un gran temor y espanto caía sobre la gente ante sus palabras y obras poderosas. En un lugar se asustaron tanto que le rogaron salir, y Juan dice como ciertos oficiales enviados a detenerlo en el mercado perdieron los nervios ante su imponente presencia, y volvieron diciendo, ciertamente, nunca habló ninguno como este hombre. En la noche de su detención un grupo de soldados se acercó a él en el bosque preguntando por Jesús, y cuando él respondió, yo soy, era tal su majestad y poder psíquico que ellos se postraron. Se fueron para atrás dice el relato, y cayeron al suelo, Juan 18 6. Para ser como el Cristo de los cuatro evangelios, hay que aprender, andar bien vestido, bien provisto de dinero, y ser de noble e imponente apariencia, hablar con autoridad y con un poder magnético enorme. Y ahora, ¿cuál fue su actitud hacia sus semejantes? 2. Su actitud. Una de las formas más efectivas de comprender a Jesús es explorar sus motivos para adoptar el título que asumió, hijo del hombre. Rara vez se refería a sí mismo de ninguna otra manera. Este término, el hijo del hombre, era común en las profecías judías y en las conversaciones de la época, y simplemente enfatizaba su condición humana. Si quisiera enfatizar su lealtad a la democracia, podría decir, soy un hijo de Thomas Jefferson. Si quisiera destacar su compromiso con la humanidad, diría, como Jesús, soy un hijo del hombre. El mundo en el que vivió Jesús. El imperio romano funcionaba como una vasta máquina de recaudación de impuestos. En las provincias conquistadas, se permitía a la gente mantener sus gobiernos locales y sistemas de justicia en la medida de lo posible. Los funcionarios romanos tenían la tarea de recaudar tributos e impuestos. Gobernadores, procuradores y recaudadores de impuestos empleaban diversas formas de extorsión y opresión contra aquellos que tenían propiedades. El robo descarado, la tortura, el secuestro, las acusaciones falsas y el encarcelamiento podían ser impuestos a aquellos con recursos para atentar la codicia de las altas autoridades. Dado que los propietarios oprimidos no tenían otra opción más que explotar a los pobres para hacer frente a las demandas del gobierno, la situación de las masas era realmente lamentable. Era evidente que la clase propietaria y empresarial tenía que obtener dinero para pagar los impuestos explotando de alguna manera a las masas. Es un principio económico innegable que los impuestos, independientemente de a quien se impongan, finalmente provienen de los trabajadores y productores. Sin embargo, parece que esta realidad era completamente incomprendida por ellos, y en su lugar, rechazaban cualquier intento de liberación y, en general, perseguían a aquellos que intentaban ayudar. Jesús tenía seguidores reales y permanentes principalmente entre la clase media, como veremos más adelante, y fue crucificado por la clase trabajadora, a la cual estaba tratando de liberar de la opresión. No fueron los miembros de la clase media quienes exigieron la liberación de Barrabás y clamaron por la crucifixión de Cristo. Para tener una idea de la opresión que representaban los impuestos romanos, podemos estimar, a partir de algunos pasajes de Josefo, que los ingresos privados de Herodes el Grande eran de 3 millones y medio de dólares al año, nota del traductor, equivalentes a aproximadamente 90 millones de dólares en 2015. Eso, por supuesto, es mucho menos que los ingresos de nuestros John de Rockefeller modernos. Sin embargo, nuestros Herodes contemporáneos tienen un país más grande, más rico y más poblado para grabar, y han desarrollado métodos de extorsión que superan con creces las tácticas crudas de los monarcas de la antigüedad. Estas enormes sumas recaudadas de la pequeña provincia de Galilea llevaron a los trabajadores descontentos al límite de la miseria, no podían caer más bajo y seguir sobreviviendo. Las sectas en la época de Jesús En la Judea de aquel entonces, había un montón de grupos religiosos, que, de alguna manera, también eran como partidos políticos. Estaban enredados en disputas por prestigio, poder e influencia con los romanos. Había los fariseos, saduceos, esenios, samaritanos y otros más. Pero aquí el truco era que no se ponían de acuerdo en muchas cosas, como si los ángeles existían o no, si hubiera resurrección de los muertos, el tema del bautismo, y así sucesivamente. La pelea entre estos grupos era de lo más intensa y amarga, a veces llegando a la violencia abierta. No les importaba arrojarse piedras para resolver una controversia. En las calles de Jerusalén, los disturbios eran el pan de cada día, y Jesús sólo se libró de ser apedreado gracias a su carisma y liderazgo. Puedes leer más en Lucas 4, 28-30, Lucas 26 y Juan 8-59. Los líderes de estos grupos eran en su mayoría de clase media o alta, pero la base de todo eran las masas comunes, que estaban sumidas en una pobreza inimaginable. Eran exprimidos, golpeados, robados, deshonrados y sacrificados, sin que nadie alzara la voz por ellos. Ni judíos ni gentiles se preocupaban por buscar justicia para esta multitud marginada. Dicen que Jesús tuvo compasión de ellos al ver a las multitudes, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor, Mateo 9-36. En ese entonces, como hoy, había un montón de líderes religiosos listos para bautizar, interpretar profecías y enseñar sobre cosas espirituales, pero nadie que se preocupara por aliviar sus cargas o que alzara la voz en su nombre exigiendo justicia. Los pastores estaban obsesionados con mantener a su rebaño doctrinalmente puro para que nunca, jamás, se dejaran convencer por el otro bando. El nuevo pensamiento en la época de Jesús. En medio de todo este caos de opresión, impuestos, asesinatos, indignación y debates teológicos, aparece la impresionante figura de este joven líder y erudito proclamando, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. No soy fariseo, saduceo, esenio ni samaritano, soy un hombre. No vengo en nombre del fariseísmo o el samaritanismo, sino en nombre de la humanidad. Aquí teníamos una perspectiva religiosa completamente distinta. No estaba construyendo un ismo propio, su única creencia era la justicia y su única enseñanza era el trato equitativo. No es de extrañar que las masas quedaran asombradas por su mensaje, que su palabra resonara con autoridad y que la gente dijera, habla con autoridad. Jesús afirmó que el Padre le había dado autoridad para juzgar porque él mismo era un hombre, Juan 5 27. Esa era la única razón por la cual Dios podría conceder autoridad a cualquier ser humano. Si hoy en día hay alguien que tenga la aprobación divina, no es porque sea fariseo, metodista, presbiteriano, republicano o demócrata, sino porque es un ser humano. Y es aún más cierto que podemos aplicar esta prueba con seguridad a todos los que afirman liderazgo basado en autoridad divina. El que representa a la humanidad en contra de todos los intereses creados, ya sean religiosos o económicos, es el que se levanta como lo hizo Jesús. A aquel que se enfrenta a los intereses religiosos establecidos de su época a menudo se le llama hereje. Al que defiende a los desposeídos contra la política económica y los intereses creados de su tiempo a veces se le tacha de traidor. Jesús fue crucificado por cargos de herejía y traición, y en ambos casos, fue culpable. No te asustes aquí, porque no hay títulos más nobles que estos, hereje y traidor, cuando se ganan de manera justa. Como dijo sabiamente Wando Phillips, escriban en mi tumba, hereje traidor, hereje de todas las iglesias comprometidas con el mal, traidor a todo gobierno que oprime a los pobres. La herejía más pecaminosa no es traicionar a una iglesia, sino traicionar la verdad, y la traición más vila a la patria no es volverse contra un gobierno, sino volverse contra los débiles y desamparados. Claro, vamos a repasar las enseñanzas de Jesús manteniendo el mismo significado pero expresándolo de manera original y cercana. Así es como Jesús decidió actuar, manifestó completamente esta actitud cuando asumió el título que lo consagró como el defensor de la humanidad, al proclamar, yo soy el hijo del hombre. Ahora, exploremos las lecciones que nos dejó. 3. Sus enseñanzas sobre el hombre. Si Jesús fue un salvador, vino a rescatar a la humanidad, tanto de manera colectiva como individual, del pecado y del error, ya que no existe más que el error del cual ser rescatados. Esto es lo que él afirma de sí mismo en Juan 18 37. Vine al mundo precisamente para esto, para dar testimonio de la verdad. Un mundo perdido es aquel que ha perdido la verdad sobre la vida. Una persona perdida es simplemente alguien que ha perdido la verdad sobre la vida. No hay otra forma, bajo el cielo, de salvar a los perdidos que no sea decirles la verdad sobre la vida. Esta simple declaración, en la que él resume su misión, arroja luz sobre su filosofía de vida. Vino a salvar del pecado, la enfermedad y la pobreza mediante la verdad. Por lo tanto, el pecado, la enfermedad y la pobreza son falsedades, es decir, son caminos equivocados en la vida. Comencemos por explorar su aplicación más amplia y general de la verdad y, más adelante, su aplicación a nivel individual. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21-22, dice, oísteis que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable ante el tribunal, y cualquiera que le diga, necio, quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra necio, tal como la entendemos hoy, no captura el significado original en absoluto. Sería mejor expresado como no tienes valor o no vales nada. Puedo ilustrarlo con un ejemplo. Una vez, estaba en el vestíbulo de un hotel cuando llegó la noticia de un accidente en una mina de carbón en el que varios hombres pobres perdieron la vida. Dos hombres bien vestidos cerca de mí discutían el asunto, y uno dijo, oh, bueno, son sólo unos pobres menos. Un millón más estarán listos para tomar su lugar mañana, el mundo no ha perdido nada. Jesús enseña que cualquiera que hable de su prójimo de la manera en que ese hombre hablaba está en peligro de ir al infierno. Ese hombre, y aquellos que piensan y hablan como él, son los verdaderos responsables de la muerte en las minas y molinos, al devaluar la vida humana. Quienes hablan de personas baratas o clases inferiores, insistiendo en que algunos son especialmente valiosos para Dios y otros son inferiores, también están en peligro de ir al infierno, según lo afirmado por Jesús, y creo que tenía razón. Más adelante en su vida, veremos cómo respaldó esta afirmación y en qué acontecimiento natural basó su argumento. He proporcionado el significado preciso del pasaje citado y el único sentido legítimo que se puede extraer de él. El día de reposo, el sábado o sábado. Pasemos ahora al capítulo 12 de Mateo. Lee los primeros ocho versículos. Aquí, los discípulos estaban cruzando los campos en el día de reposo, arrancaron espigas de maíz y las comieron mientras caminaban. Esto causó gran indignación entre los fariseos. Su preocupación no era que tomaran el grano, ya que según la ley judía, la vida de una persona hambrienta tenía prioridad sobre los derechos de propiedad del dueño del campo. Nadie podía negarle al hambriento el derecho de arrancar y comer. Lo que los fariseos objetaron fue que esto ocurriera en un sábado o día de reposo. Creían que el día de reposo era más valioso para Dios que el bienestar humano. Se quejaron con Jesús, y él les respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Luego, Jesús les recordó, a partir de sus propias escrituras, en las que estaba perfectamente versado, como David y sus seguidores entraron en el templo, tomaron el pan sagrado y lo comieron, y Dios los aprobó. Algo mayor que el templo está aquí, dijo Jesús. El hijo del hombre es señor del sábado. En otras palabras, Dios valora más a un ser humano hambriento que a un día o lugar sagrado. En el segundo capítulo de Marcos, la misma historia agrega, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Organizaciones Aquí se evidencia claramente el conflicto entre Jesús y sus oponentes. Estos exaltaban el templo, el culto, el sábado y las ceremonias religiosas. Jesús, por su parte, exaltaba al ser humano. Sostenían que Dios estaba trabajando a través de las instituciones y sistemas humanos para construir su iglesia. Jesús sostenía que Dios trabajaba a través de las instituciones y sistemas para construir a la humanidad. Y yo, por mi parte, estoy de acuerdo con Jesús. No siento reverencia por los edificios, a pesar de su magnificencia, donde la luz se filtra por los vitrales de colores y se ven figuras de santos y ángeles, y sacerdotes con sotanas cantan solemnemente. Estas cosas me conmueven poco. Pero cuando estoy en un aula y veo los rostros brillantes de cien niños y niñas, cuando estoy en un mercado lleno de gente, o en una fábrica o molino donde mis hermanos y hermanas trabajan para satisfacer las necesidades del mundo, y recuerdo que cada ser humano ante mi alberga posibilidades tan infinitas como el universo mismo, cuando estoy en presencia de esta humanidad común, gloriosa, trabajadora, buscadora, amante y sufridora, me descubro inclinando la cabeza y rindiendo homenaje, porque aquí, de hecho, estoy en presencia del Dios Todopoderoso. Cualquiera aquí es más grande que el templo, más grande que el día de reposo, más grande que el sistema, más grande que la institución, más grande que la iglesia o el Estado. Dios tiene un propósito más elevado para el ser humano que mantener días y lugares sagrados. Toda esta tierra es un lugar sagrado, consagrado por el amor de Dios para cumplir su grandioso propósito en la realización del destino humano. Los niños. En el capítulo 18 de Mateo, se relata cómo Jesús tomó a un niño y lo colocó en medio de la multitud. Entonces, dijo, aquellos que sean humildes como este niño serán los más grandes en el reino de los cielos. Además, enfatizó que cualquiera que daña a un niño debería ser arrojado al mar. Para comprender las ideas equivocadas sobre Jesús y su época, es útil observar las representaciones comunes de la escena en la que Jesús bendice a los niños. A menudo, vemos a Jesús rodeado de mujeres que traen bebés limpios y bien vestidos para que los bendiga. Es fácil sentirnos humildes como esos niños en esas imágenes. Sin embargo, si exploramos la realidad de las masas en ese periodo histórico, la perspectiva cambia. El niño que Jesús colocó en medio de la multitud era un niño esclavo, sucio, desaliñado, plagado de parásitos y heridas repugnantes. Era un niño de las profundidades de la sociedad en uno de los momentos más oscuros de la historia. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús al instarnos a ser humildes como ese niño? ¿Debemos ser como niños en espíritu, sumisos y crédulos? No. La única manera de comprenderlo es ponerse al lado de ese niño marginado y decir, este niño es igual a mí ante Dios y merece todo lo que yo reclamo para mí y mis hijos. No descansaré hasta que todo lo que pido para mí también sea suyo. De esta manera, te humillarás como el niño al reconocer su igualdad contigo y comenzarás a ser grande en el reino de los cielos. Jesús advirtió que cualquiera que lastime a uno de estos pequeños, tal vez esclavos, debería ser castigado de manera severa. Esto significa que cualquier individuo, sistema de transporte, sistema financiero o estructura industrial que se interponde entre el niño necesitado y una vida digna, está condenado por la divinidad. Es preferible que se pierdan todas las cosechas de maíz durante mil años que permitir la más mínima injusticia hacia estos niños. Estas son las lecciones de Jesús, y no es sorprendente que enfrentara la crucifixión por predicarlas. 4. Las enseñanzas de Jesús sobre la riqueza. Una vez, Jesús estaba hablando con la gente y más o menos dijo algo como esto, ¿por qué se preocupan tanto por qué van a comer y qué van a vestir? Miren a las aves, que no son exactamente genios y no saben nada de agricultura o acopio de provisiones, pero nunca pasan hambre. Ustedes, que son mucho más inteligentes, deberían poder vivir sin preocupaciones, ¿verdad? Pero el miedo y la ansiedad son cosas que sólo afectan a los seres humanos. En lugar de eso, busquen el tipo de reino que su padre quiere, un orden perfectamente justo de las cosas, y verán que tendrán todo lo que necesitan. Esto es una especie de traducción libre de Mateo 6, 25-34, pero captura el significado original bastante bien, mucho mejor que la versión del rey James, por cierto. Y permítanme darles una advertencia aquí. A menudo, recibo cartas de personas que insisten en analizar un pasaje particular del Nuevo Testamento, e incluso una sola palabra, como si esa palabra exacta fuera una guía perfecta e infalible. Pero recuerden que Jesús enseñó y habló en arameo, un dialecto que se había vuelto dominante entre los judíos de Palestina, y sus enseñanzas en ese idioma se transmitieron de memoria durante casi 70 años antes de que aparecieran en griego en los manuscritos de los evangelios. Luego, a partir del griego, se tradujeron al inglés hace unos 500 años en la versión del rey James. Hace 500 años, muchas palabras en nuestro idioma tenían significados que han evolucionado con el tiempo, por lo que es un error poner tanta fe en palabras y pasajes aislados, que podrían no transmitir completamente el significado que Jesús quiso dar en sus enseñanzas. Para comprender a Jesús, debemos estudiar sus enseñanzas como un todo conectado. Hablemos de la riqueza para todos. Parece que Jesús tenía razón cuando dijo que no hay necesidad de preocuparse. No falta nada de lo que necesitamos, y cuando no falta nada, no hay razón para preocuparse. Este mundo tiene la capacidad de producir alimentos con una agricultura eficiente para más de 10 veces su población actual. Podría fabricar telas para vestir a 10 veces su población actual con trajes más elegantes que los de Salomón en su mejor momento. Ofrecería suficientes materiales de construcción para erigir un palacio más grande que el Capitolio de Washington para todas las familias que viven ahora, y aún quedaría material de sobra para las futuras generaciones. Nuestro padre nos ha provisto de la materia prima necesaria para todas las cosas esenciales de la vida y nos ha dado mucho más de lo que podríamos necesitar. La humanidad, en conjunto, es rica, inmensamente rica. Son los individuos dentro de la humanidad los que son pobres. La satisfacción de las necesidades humanas es cuestión de maquinaria y organización. La maquinaria ya está perfeccionada, ahora, lo que necesitamos es una buena organización. Como dice Jesús, busca el reino del Padre y resolverás el problema de la comida y las necesidades básicas. ¿Suena esto como una interpretación razonable del pasaje que estamos discutiendo? Si quieren profundizar en este tema, vayan al capítulo 12 de Lucas y lean el pasaje equivalente. El reino de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir con reino de Dios? La mayoría de los expertos coinciden en que no se refería al cielo al que sólo podemos acceder después de morir, tampoco se refería a una iglesia como la que tenemos hoy en día. Si puedes imaginar una iglesia que se extiende por toda la tierra, donde todas las personas están unidas en unidad, practicando lo que las iglesias predican en la actualidad, eso sería muy parecido a lo que Jesús describió como el reino de Dios. Él lo ilustra al mostrar que las aves no conocen la ansiedad porque viven en el reino del Padre. Todos tienen acceso a la fuente por igual. No hay competencia entre los insectos, y ningún pájaro astuto tiene el monopolio de los gusanos. Cuando los pájaros comienzan a competir por porciones limitadas de la fuente en lugar de acudir libremente a ella, aparece la ansiedad entre ellos. No puede existir un reino del Padre a menos que todos tengan igualdad de acceso a la gran fuente. Encontrarás esto respaldado en el capítulo 23 de Mateo, en los primeros 12 versículos. Aquí, Jesús establece las bases del reino en la idea de la paternidad de Dios. Quiero destacar especialmente que sus palabras estaban dirigidas tanto a la multitud como a sus discípulos. Les asegura a todos que Dios es el Padre de todos, que somos hermanos y, por lo tanto, no debemos competir por el mejor lugar en el banquete. Si en lugar de luchar entre nosotros, vamos juntos al banquete con amor, no habría suficiente para todos. Jesús aboga por la igualdad y la democracia, no por la lucha por el poder sobre los demás, y nadie tendría que soportar una carga pesada. Imagina a un padre reuniendo a sus hijos alrededor de una mesa llena de abundancia, como nuestro Padre lo ha hecho por nosotros. El hijo mayor llega primero y toma la mejor comida en su plato. Cuando su hermana intenta tomar un buen trozo de pastel, él la rechaza y golpea las manos extendidas de los demás, diciendo, fuera. Nuestro Padre puso esto aquí, y como llegué primero, es mío. Fuera. Empuja, forcejea, empuja. Luego, mirando a su Padre, reza, Padre nuestro, golpe, venga tu reino, ruido, hágase tu voluntad, manotazo. ¿No respondería el Padre, mi voluntad no se cumplirá hasta que todos vayan juntos con sus hermanos y hermanas a la fuente que he proporcionado? Y si el niño dice, Padre, me encargaré de distribuirlo todo según lo que considere mejor para los demás y asegurarme de que se haga con decencia y orden, no respondería el Padre, no quiero benevolencia, caridad, autonegación y la observancia del sábado, sino que cada uno vaya libremente a la fuente y tome lo que necesita. La idea de Jesús parece ser que si todos pueden acceder libremente a la fuente, no puede haber pobreza ni carencia de ningún tipo. Su idea parece sólida. Si la oferta es tan abundante y todos pueden acceder libremente a ella, ¿cómo puede alguien carecer? El problema es que no miramos la abundancia, sino el lugar sagrado. Es como si hubiera una montaña de oro a la que podemos acceder para obtener riqueza, pero en nuestro camino encontramos pepitas de oro dispersas que la lluvia ha lavado, y nos detenemos a pelear por la posesión de estas migajas, perdiendo de vista el todo. En este sentido, busca los pasajes paralelos en Lucas y ten en cuenta el capítulo 22, cuando Jesús advierte sobre la tentación más insidiosa, el deseo de ser un benefactor. Los benefactores no son necesarios cuando todos pueden acceder a la fuente. Sirves cuando invitas a otros al banquete, no cuando les das las migajas de tu plato. En el reino de Dios, no puede haber favores, benefactores ni caridad. Si estas cosas son necesarias, no estamos en su reino. ¿Y cómo esperamos establecer el reino si practicamos cosas que no le son inherentes? Ama a tu prójimo. Debemos considerar su mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos bajo esta perspectiva. ¿Qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Supongamos que mi esposa y yo nos sentamos a almorzar y solo hay un pedazo de pan y un trozo de pastel en la mesa. Si me apresuro a tomar el pastel y digo, querida, te amo profundamente, pero me comeré el pastel, y dejo solo la costra para ella, ¿la habré amado como a mí mismo? Si la amo como a mí mismo, deseo para ella el pastel tanto como lo deseo para mí, y lucharé igual de duro por conseguirlo para ella que para mí. Si te amo como a mí mismo, lo que intento obtener para mí, intentaré obtenerlo para ti, y lo que busco para mis hijos, buscaré lo mismo para los tuyos. No descansaré hasta que se haga justicia para ti y los tuyos, al igual que si la injusticia hubiera sido contra mí o los míos. Cuando todos deseamos para los demás lo que deseamos para nosotros mismos, ¿qué más queda por hacer que dejar de competir por una parte y dirigirnos hacia la abundancia del gran todo, que es el reino de Dios? En el próximo capítulo, analizaremos cómo los apóstoles intentaron resolver los problemas de suministro y por qué fracasaron. 5. Los apóstoles y su fracaso. Si echamos un vistazo a las enseñanzas de Jesús, queda bastante claro que cuando hablaba del reino del cielo o el reino de Dios, se refería a algo que habría sacudido completamente la sociedad de su época. En realidad, si aplicáramos esas ideas hoy en día, también causarían un gran revuelo en nuestra sociedad. Para entender esto, tenemos que mirar cómo usaba la expresión este mundo y cómo comparaba el mundo con el reino. Cuando hablaba del mundo, no se refería al planeta en sí, sino al sistema social y de gobierno existente, es decir, la sociedad organizada de los humanos. Lo describía como algo vivo y sensible, con emociones como el amor y el odio. No estaba hablando de las rocas y tierras sin vida que conforman nuestro planeta. Por ejemplo, en Juan 17 14, menciona, el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. En ese mismo capítulo, se refiere a sus seguidores como estando en el mundo, pero no siendo del mundo, enviados al mundo, y reza para que el mundo crea y conozca. En los capítulos anteriores, también habla de superar el mundo. Si rastreamos este concepto a lo largo de sus enseñanzas, llegamos a la conclusión de que cuando mencionaba el mundo, se refería al sistema establecido de relaciones humanas. Entonces, podemos apreciar la diferencia que establecía entre el mundo y el reino. Decía que su reino no es de este mundo, es decir, no se basa en los mismos principios que los reinos terrenales. Lo deja claro en Juan 18 36 cuando dice, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores lucharían. En los reinos terrenales, la lucha es común, pero en su reino, la cooperación es fundamental. Mientras que en los reinos del mundo existe la relación de amo y siervo, en su reino, somos amigos, ver también Mateo 23 10. Los reinos terrenales suelen estar divididos y en conflicto entre sí, pero en el reino de Dios, no se trata de conquistar ni dominar a los demás. La esencia de la vida en el reino es que no debe haber una búsqueda constante de poder sobre los demás. Esto va en contra de la esencia del mundo, que se centra en la lucha por el poder y el deseo de obtener la posición más alta. Por eso, cuando intentaron hacerlo rey por la fuerza, Juan 6 15, él se negó, porque eso habría significado basar su reino en los mismos principios del mundo, es decir, la lucha y la competencia. Y un reino en el que Jesús gobernara mediante la fuerza de las armas no sería diferente de los reinos terrenales en principio. El único tipo de reino que Jesús podía respaldar era el reino del Padre, una comunidad cooperativa en la que todos tuvieran igual acceso a Dios y a la fuente suprema. Envió a sus seguidores no para luchar ni conquistar, sino como corderos entre lobos, con la misión de transformar el caótico mundo en una gran hermandad mediante la enseñanza y sus propias vidas. Él creía que había vencido al mundo con su ejemplo y que este mundo llegaría a su fin pronto. El fin del mundo. Esto nos lleva a otro punto interesante. Cuando Jesús habla del fin del mundo, no se refiere a alguna catástrofe que destruirá el planeta. Más bien, habla de un cambio social, una revolución mundial. En el capítulo 24 de Mateo, utiliza imágenes simbólicas como la oscuridad del sol y la luna, que provienen de profecías. Pero lo que veremos en el próximo capítulo es que la venida del hijo del hombre no significa su regreso personal para establecer un reino de poder espiritual, sino el despertar de la humanidad y su entrada en su herencia. Cuando la humanidad se despierte y entre en su herencia, el mundo, tal como lo conocemos cambiará, y el reino, comenzará. Esa es la venida del hombre, tal como predijeron los profetas. Así es como Jesús lo interpretó, y puedes verlo claramente si lo analizas sin prejuicios. No parece que Jesús haya tenido la idea de que el mundo terminaría, ni que vendría personalmente a hacer lo que se negó a hacer mientras estuvo aquí, es decir, establecer un reino basado en la fuerza. Los apóstoles entendieron este concepto del reino y se embarcaron con confianza y alegría en la misión de construir un mundo unido y armonioso. Si lees los capítulos 2 y 4 de los hechos y estudias los escritos de los primeros padres cristianos, verás que su objetivo no era crear una institución para el culto en un mundo corrupto, sino transformar el mundo en una sociedad justa, unida y ordenada. Compartían la propiedad, y entre ellos no existía la pobreza que no fuera compartida por todos, ni la riqueza que no fuera disfrutada por todos. Las comunidades cristianas eran como pequeñas cooperativas, y su ferviente objetivo era convertir el mundo en una gran comunidad. Los apóstoles entendieron que el propósito de Jesús era establecer un estado que crecería dentro de los reinos del mundo y abrazaría a todos, no mediante la fuerza, sino a través de la conquista de la verdad y la evangelización del mundo, educando en los ideales y métodos de hermandad. Imaginaban un mundo donde todos trabajaban juntos para el desarrollo de cada niño. Esta visión gloriosa dio fuerza y poder a su mensaje, y la pérdida de esta visión fue lo que debilitó el poder espiritual de la iglesia. La iglesia de hoy está viva en la medida en que abraza esta visión y trabaja para reorganizar la sociedad en torno a ella. Es importante reflexionar sobre por qué el experimento comunista fracasó. La razón es evidente, el comunismo fracasó y siempre fracasará porque sofoca el desarrollo completo del individuo. Ahoga a la persona en la masa y le quita toda iniciativa. Al intentar evitar que una persona tenga poder sobre los demás, le priva del poder sobre sí misma. Destruye la individualidad, ya que sólo a través del uso libre y la propiedad de lo que puede usar individualmente, el individuo puede desarrollarse plenamente. El capitalismo, por otro lado, priva a la mayoría de la oportunidad de ser dueño de las cosas necesarias para su desarrollo individual, mientras que el comunismo le roba esta oportunidad a todos. En contraste, un enfoque cristiano ampliaría enormemente la propiedad privada y sostendría que el individuo debe poseer todo lo que necesita o puede usar individualmente, con la única limitación de no explotar a otros. Bajo esta perspectiva, millones de familias que actualmente carecen de propiedad podrían adquirir y ser dueñas de hermosas casas con jardines y tierras para cultivar alimentos, tener caballos y carruajes, automóviles y yates para el ocio. Sus hogares estarían equipados con bibliotecas, instrumentos musicales, obras de arte y estatuas. Todo lo que una persona necesite para su propio crecimiento y el de sus seres queridos debería estar al alcance y poder usarse según se desee. Sin embargo, las infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, recursos naturales y grandes maquinarias serían propiedad y operadas por la sociedad organizada, de manera que todos puedan acceder a los productos de manera equitativa. El socialismo, cuando se entiende adecuadamente, promueve el individualismo más completo, mientras que el comunismo sumerge al individuo en la masa. Los apóstoles no lograron su objetivo porque en ese momento el mundo aún no había evolucionado lo suficiente para hacer posible el socialismo. Intentaron establecer una vida que sólo era posible para unos pocos. 6. LA FUENTE DE ENERGÍA. Jesús atribuye todo su maravilloso poder a la conexión mental que comparte con el Padre. Él emplea los términos Padre y Dios de manera intercambiable, diciendo, Mi Padre, a quien ustedes llaman su Dios, Juan 8 54. En su diálogo con la samaritana, expone claramente su percepción de Dios, al afirmar que Dios es espíritu, no un espíritu, como sugiere la versión Ken James, y que no necesita ser adorado en un lugar específico, como Jerusalén o alguna montaña sagrada, sino que puede ser abordado y adorado en espíritu y verdad, en cualquier sitio. El Padre, tal como lo describe Jesús, es un espíritu universal que obra en todos, para todos y por todos. Él retrata a este espíritu como la fuerza detrás del brillo del sol y la caída de la lluvia, como el poder que rige la naturaleza, vistiendo los lirios del campo y promoviendo el crecimiento del cabello en la cabeza de los hombres, siendo la única y única fuente de vida, impulsando a la humanidad hacia la verdad al ser la única inteligencia. Según Jesús, cada ser humano es un Dios, porque Dios es el espíritu que reside en el ser humano. Él les dice, Ustedes son dioses, Juan 10 34. Este espíritu mantiene a la tierra en su órbita, hace que el sol salga, envía la lluvia y da inicio a la siembra y la cosecha. Vive en los lirios, vistiéndolos con una belleza superior a la de Salomón en toda su gloria. Este espíritu reside en el ser humano. Hay sólo un poder, una vida y una inteligencia. La unidad del ser humano en Dios es fundamental. Como mencioné anteriormente, Jesús atribuye todo su poder a su conciencia de unidad mental con esta única inteligencia. Mi Padre y yo somos uno, afirma. Siempre hace la voluntad del espíritu. Explica que debido a que siempre sigue la voluntad del espíritu, el espíritu actúa en y a través de él. Siempre hago lo que le agrada, dice, Juan 8 29. No vengo a hacer mi propia voluntad, sino la del que me envió. No busco mi propia voluntad, sino la de él, y así sucesivamente. Dejen claro que es a través de esta unidad de mente con el Padre, lo que llamamos conciencia cósmica, que el Padre puede obrar a través de él. Jesús sostiene que, debido a que estoy dispuesto a hacer su voluntad, mi Padre y yo actuamos como uno, por lo tanto, no soy yo quien realiza las obras, sino el Padre que obra a través de mí. Conscientemente, él es uno con el espíritu, y por lo tanto, todo el poder en el cielo y en la tierra está a su disposición. Es conscientemente uno con la vida, lo que le permite transformar su cuerpo y sanar a otros. De él fluía virtud, una comprensión de la verdad, que sanaba a todos. Es conscientemente uno con la inteligencia, lo que le otorga todo el conocimiento y la sabiduría. No debemos olvidar este punto, Jesús declara que todo en su vida que trasciende lo ordinario se debe a su conciencia cósmica, a la unidad de mente y voluntad con el espíritu. Aquí hay algunos pasajes adicionales que respaldan este punto, el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo lo conozco, Juan 7, 28-29. Yo lo conozco y guardo su palabra, Juan 8-55. El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, Juan 5-19. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, Juan 10-15. Conocer al Padre sólo puede significar ser consciente del Espíritu, tener mi propia conciencia tan unida a la conciencia del Espíritu que lo que el Espíritu sabe, yo lo sé, lo que el Espíritu ve, yo lo veo, lo que el Espíritu hace, yo lo hago. Mi Padre es más grande que yo, yo provengo de Él, pero si me uno a Él en conciencia, Él está en mí y yo en Él, y somos uno. Jesús asegura que esta conciencia cósmica es la fuente de todo poder. Demuestra que es la perfección en la salud, tanto en su propia persona como al sanar a otros. Y esto es la vida eterna, que conozcan a Dios, Juan 17-3. Afirma que proporciona sabiduría perfecta, el Padre ama al Hijo y le ha mostrado todas las cosas. Mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el Padre, Juan 8-16. Y proclama que es la riqueza, todas las cosas que el Padre tiene son mías, Juan 16-15. Los hermanos de Cristo. No atribuye su poder a algo especial en su nacimiento, sino a su profunda conexión con el Espíritu. No dice que Dios sea exclusivamente su Padre, sino que es nuestro Padre. En el Sermón del Monte, enseñó, todos somos hijos de un mismo Padre que nos cuida, tanto en mente como en realidad. No se consideraba un semidios mientras el resto éramos simples mortales, más bien, afirmaba ser Dios y sostenía que nosotros también podíamos serlo si así lo deseábamos. Quien haga la voluntad de Dios, conocerá su reino, nos decía. Las obras que hago, también las harán ustedes, e incluso harán cosas más grandes. Parecía creer que la misma conciencia que él poseía era alcanzable por todos nosotros. En el capítulo 17 de Juan, rezaba, que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos puedan ser uno en nosotros. Estaba claro en su mensaje, lo que él era, cualquiera de nosotros, o todos, podía llegar a serlo. La relación de Jesús con Dios. Es innegable que Jesús no pretendía ser diferente al resto de nosotros, excepto en cuanto a la profundidad de su conciencia. Tenía una conexión con el Espíritu que el mundo ignoraba. Esta conexión no sólo existía para el sino también para el mundo, siempre que éste la reconociera y se sumiera en ella. La unidad consciente con el Espíritu salvaría al mundo del pecado, la enfermedad, la ignorancia y la pobreza, y establecería el reino de Dios. No había nada más grande por lo que pudiera orar que por ser uno con el Padre, en la misma medida en que él lo era. Ser uno con el Padre significaba ser uno con el Espíritu, lo que implicaba estar en sintonía con él de tal manera que el pensamiento, la vida, el poder y la sabiduría fluyeran continuamente desde el Espíritu hacia nuestras mentes y cuerpos. La relación del hombre con Dios. Según Jesús, existe un Espíritu que abarca todo el poder, la vida y la inteligencia que existe. Este Espíritu tiene hijos que están hechos de la misma esencia y tienen la capacidad de pensar de manera independiente, separándose en conciencia del Espíritu. La capacidad de pensar de forma independiente implica la posibilidad de cometer errores. Si el hombre se desconecta de la conciencia de Dios, caerá inevitablemente en el error, ya que sólo puede ver una fracción minúscula de la verdad. La vida, el poder y la sabiduría del hombre disminuyen a medida que se aleja de la conciencia de Dios. Jesús se encontró con un mundo de personas que habían perdido esta conciencia y, como resultado, estaban plagadas de enfermedades, sumidas en el pecado y la depravación, viviendo en la pobreza y la miseria, e incluso en peligro de perder la vida. Ofreció una demostración de lo que es posible cuando uno vive en unidad consciente con el Espíritu. Calmó tormentas, multiplicó el alimento para alimentar a multitudes hambrientas, sanó a los enfermos, demostró una sabiduría que va más allá de la comprensión limitada del hombre y venció la muerte. Les explicó cómo logró estas hazañas y cómo cualquier otro ser humano podía hacer lo mismo, e incluso cosas aún más grandes. En el próximo capítulo, exploraremos el método para alcanzar esta unidad consciente con el Espíritu. 7. Alcanzando la unidad con el Espíritu Eterno. La vida eterna se resume en un solo concepto, conocer a Dios. La conexión consciente con el Espíritu Eterno, o la conciencia universal, es un logro que sólo se alcanza a través de un esfuerzo continuo y constante de nuestra parte. La expansión de nuestra conciencia siempre demanda un esfuerzo mental, y cuando buscamos la unidad con el Espíritu, ese esfuerzo mental se manifiesta en forma de oración. La oración es el vehículo que utiliza la mente humana para comprender a Dios. No es un intento de establecer una relación que no existe, sino de reconocer plenamente la relación que ya está presente. La oración tiene un único propósito, alcanzar la unidad con el Espíritu, ya que todo lo demás se incluye en esa unidad. Cuando oramos, no estamos buscando obtener salud, paz, poder o riqueza. Nuestra búsqueda se centra en conseguir la unidad con Dios. Una vez que alcanzamos esta unidad, la salud, la paz, el poder y la riqueza se convierten en parte de nosotros sin necesidad de pedir permiso. Si estudiamos la oración de intercesión, como se menciona en el capítulo 17 de Juan, veremos que Jesús no pide nada en beneficio del hombre, excepto que el hombre esté en sintonía mental con Dios. Esto es lo único necesario, ya que todo lo demás se deriva de ello. Aquel que alcanza una conciencia espiritual completa disfruta de la salud, la paz, el poder y la riqueza. Jesús enfatizó mucho la importancia de la oración en sus enseñanzas y la practicó regularmente en su vida diaria. Los evangelios están llenos de referencias a sus momentos de oración en solitario y las noches que pasaba en oración. Es evidente que su conciencia de ser uno con el Padre se fortalecía mediante la persistencia en afirmar este hecho continuamente. Esto va en contra de nuestra conciencia objetiva, que nos hace creer que existimos y actuamos por nuestras propias capacidades, y nuestros sentidos físicos a menudo niegan la existencia de Dios. Sin embargo, Dios no se encuentra en la expansión de nuestra conciencia objetiva o externa. Jesús declaró, Dios es espíritu, y aquellos que buscan acercarse a él deben hacerlo a través de sus propios espíritus. Para alcanzar la conciencia universal, la oración debe, en primer lugar, despertar y activar el espíritu en el ser humano. En segundo lugar, debe esforzarse por unir ese espíritu de manera consciente con Dios. El espíritu del ser humano, su yo interior, se despierta cuando su voluntad entra en acción. Sólo el individuo tiene la capacidad de creer, y cuando lo hace, toda su personalidad se pone en marcha. Así que Jesús fue científico al establecer como primer requisito para alcanzar la conciencia universal o cósmica el deseo de hacer la voluntad de Dios. Él atribuyó su propio poder al hecho de someter su voluntad a la voluntad del Espíritu Universal y afirmó, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá. El deseo de hacer la voluntad del Padre, mantener su palabra y realizar sus obras es el primer paso hacia la unidad. El siguiente paso es la oración basada en la fe. La oración de fe se describe claramente en Marcos 11, 23-24. Cualquiera que diga a esta montaña, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por lo tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. Aquí vemos que la oración de fe no se puede repetir por la misma cosa. Una vez que la has pedido y tienes una fe verdadera, tu oración se convierte en una afirmación de posesión. Después de haber aceptado hacer la voluntad de Dios y de haber pedido ser recibido en Él, lo único que queda por hacer es declarar, yo y el Padre somos uno. Este punto a menudo es pasado por alto, la oración de fe, cuando se pronuncia, se convierte en una afirmación de posesión. Ya no necesitas seguir orando por algo en lo que crees que has recibido. En su lugar, solo tienes que dar las gracias y afirmar que es tuyo. Primero, tienes que estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Luego, ora para estar en sintonía con Él y finalmente, afirma, Dios y yo somos uno. Una vez que tengas claro en tu mente que estás unido al Espíritu, entonces puedes reclamar y afirmar tu salud, paz, poder y riqueza. De lo contrario, podrías no manifestarlos por completo, ya que aunque están incluidos en tu unidad con Dios, solo decirlo no necesariamente los traerá a tu conciencia. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dio el Padre nuestro, que comienza con venga tu reino. Con esto, estás pidiendo todo lo que necesitas. En el reino de Dios, nadie pasa hambre ni sufre, pero mencionamos esto en la oración para que sea más claro lo que estamos pidiendo. Decir en general que estás unido a Dios no es lo suficientemente específico para obtener salud, paz, poder y riqueza. Es mejor ser específico porque a menudo no entendemos que ya están incluidos. Tenemos que ser precisos en nuestra comprensión de nuestra unidad con Dios. Puedes usar frases como hay una inteligencia, y soy uno con esa inteligencia o hay una mente, y yo soy esa mente. La última afirmación es la más clara y directa. Piensa en esa mente única que impregna todo, dando vida y propósito a todo. Concéntrate en esa mente hasta que puedas sentir su presencia. Luego, declara, yo soy esa mente. Esa mente es la que habla cuando hablo, la que actúa cuando actúo. Yo soy esa mente. Repite esto para que se arraigue en tu conciencia. Puedes tomar tiempo para meditar y orar, como Jesús en el desierto, si eso te ayuda a comprender tu unidad con Dios. Porque cuando comprendas esto, habrás entrado en el reino. Recuerda siempre, hay una mente, y yo soy esa mente. Dilo a menudo y trata de entender su significado completo. Eres la mente eterna, el poder eterno, la vida eterna. Todo es posible para ti una vez que elimines la falsa idea de separación de tu mente. Tus palabras tendrán poder, hablarás con autoridad y demostrarás salud, poder, riqueza y sabiduría cuando la conciencia de que eres eterno haya tomado el control de tu mente. Puedes lograr todo esto con fe y manteniendo tu voluntad de hacer la voluntad de Dios. 8. Demostración y logro. Después de decir una y otra vez que eres uno con el Espíritu o la mente universal, es decir, con Dios, hasta que realmente lo sientas en tu mente, el siguiente paso es ser consciente de la vida. Debes comprender que la mente es una fuerza viva, es la esencia misma de la vida. Si eres parte de esa mente, entonces eres vida. Existe solo una vida que fluye a través de todos y cada uno de nosotros, y tú eres esa vida. Entonces, después de afirmar tu unidad con esta mente, añade esta afirmación, esta mente es eterna, es vida, y yo soy esa mente, soy vida eterna. Repite esto hasta que quede arraigado en tu mente, tanto en tu conciencia consciente como en la inconsciente, hasta que te percibas a ti mismo habitualmente como vida, como vida eterna. Habitualmente, sueles pensar en ti mismo como alguien que envejece y se deteriora, lo cual es un error que proviene de sentirte separado. Enfrenta cualquier pensamiento de envejecimiento, deterioro o muerte con esta afirmación positiva, yo soy la vida eterna. Como dijo Jesús, la vida eterna es conocer a Él, al Dios vivo. Conocer a Dios es ser consciente de tu unidad con Él, de lo contrario, ¿cómo podrías conocerlo? Luego, llega la conciencia de salud. Una vez que has alcanzado la conciencia de la vida, es fácil alcanzar la conciencia de la salud. La mente es la sustancia viva de la que estás hecho, es vida pura. La vida debe ser salud, una corriente de vida pura no puede llevar nada más que salud. Una fuente no puede enviar agua dulce y amarga al mismo tiempo. Un árbol bueno no produce frutos malos. La luz no coexiste con la oscuridad. Dios no puede conocer la enfermedad, no puede ser consciente de la enfermedad. La conciencia de la enfermedad es un error. Surge cuando juzgas basándote en las apariencias y juzgamos así mientras mantengamos la conciencia de separación. No puedes ser consciente de la vida y de la enfermedad al mismo tiempo. Cuando te vuelves consciente de la vida, la enfermedad desaparece. Por lo tanto, la siguiente afirmación es, la mente universal no conoce la enfermedad. Soy parte de esa mente y soy salud. Afirma esto con convicción, sanará cualquier enfermedad si lo haces con la conciencia de que tú y tu padre son uno. Luego viene la conciencia de poder. La afirmación para esto es, la mente es la fuente de todo poder, y no conoce la duda ni el miedo. Soy parte de esa mente, soy paz y poder. No es necesario argumentar que la fuente de todo poder no puede temer nada. ¿Qué puede existir que pueda ser temido? Tampoco puede dudar de su capacidad para hacer cualquier cosa imaginable o enfrentar cualquier combinación de circunstancias. ¿Qué hay que el poder supremo no pueda realizar? Solo cuando te ves a ti mismo como algo separado de ese poder, comienzas a dudar de tu capacidad para actuar. Solo puedes sentir miedo cuando mantienes esta conciencia separada. Jesús nunca mostró dudas ni experimentó miedo. Sabía que nada malo podía sucederle en contra de su voluntad, y nada malo le ocurrió. No fue crucificado porque sus enemigos lo vencieron. Fue a la cruz voluntariamente para demostrar una verdad a sus discípulos. Nadie me quita la vida, dijo, yo la entrego voluntariamente, tengo el poder de darla y el poder de tomarla de nuevo, Juan 10 18. Tener la conciencia del poder te brinda serenidad. La serenidad es la conciencia pacífica del poder y se logra al afirmar tu unidad con el poder hasta que se convierta en una realidad en tu conciencia. Les dejo mi paz, les doy mi paz. No dejen que sus corazones se turben ni tengan miedo. No puedes evitar que tu corazón sienta miedo si mantienes la conciencia de estar separado del poder. Por lo tanto, comprende y afirma que eres uno con el poder. Conciencia de sabiduría. Lo siguiente es la conciencia de la sabiduría. El poder sin sabiduría puede ser terrible y destructivo, como un caballo desbocado. El poder puede ser constructivo cuando se aplica sabiamente. Por eso, debemos reconocer que poseemos sabiduría. La mente única, como fuente de todas las cosas, debe conocer todo desde el principio, debe conocer toda la verdad. Una mente que conoce toda la verdad no puede equivocarse. Los errores son causados por un conocimiento parcial de la verdad. Una mente así no puede conocer el error. Conociendo toda la verdad, sólo puede actuar en línea con la verdad perfecta, sólo puede entretener conscientemente la idea de la verdad perfecta. No puede distinguir entre el bien y el mal, sólo puede conocer el bien. Para percibir algo como mal, una mente debe tener sólo un conocimiento parcial y una conciencia limitada. Lo que parece ser mal siempre resulta de un conocimiento parcial. Cuando el conocimiento es perfecto, no existe el mal, y nadie puede ser consciente de lo que no existe. Dios es luz y en él no hay oscuridad alguna. Dios tiene ojos demasiado puros para ver el mal y no puede mirar la iniquidad. Cuando nos volvemos conscientes de la verdad en su totalidad, perdemos la conciencia del mal. Con una conciencia completa, se vuelve imposible juzgar, ya que no hay nada que juzgar. No necesitas emitir un juicio cuando conoces el camino correcto, no te sientas a juzgar cuando el mal no existe. Entonces, Jesús dijo, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Padre no juzga a nadie. Cuando el mal y el error son inexistentes, no puede haber juicio. Para elevarte por encima del error de creer en el mal, utiliza esta afirmación, la mente sólo conoce la verdad y conoce toda la verdad. Yo soy esa mente y soy conocimiento y sabiduría. Conciencia de riqueza. Habiendo alcanzado la conciencia de la vida eterna, la salud, el poder y la sabiduría, ¿qué más se puede desear? La conciencia de la riqueza, el testimonio de la riqueza y la abundancia. La mente única es la sustancia original de la que proceden todas las cosas. Existe sólo un elemento. Todas las cosas están formadas por la misma materia. La ciencia puede ahora precipitar azúcares, colorantes y otras sustancias de la atmósfera, lo cual parece ser similar a lo que hizo Jesús cuando alimentó a la multitud con los milagros de los panes y los peces. Los elementos que componen toda la naturaleza visible se encuentran en la atmósfera, esperando ser organizados en formas, y la atmósfera es sólo una forma condensada y tangible de la sustancia original, el espíritu, Dios. Todas las cosas se hacen a partir de, y están hechas de, una sustancia inteligente y viva, una mente. Tú eres esa mente. Por lo tanto, eres la sustancia de la que todas las cosas están hechas y también el poder que las crea y les da forma. Eres riqueza y abundancia, porque eres todo lo que existe. Así que afirma, todas las cosas, creadas o no creadas, están en esa mente. Yo soy esa mente, y estoy en riqueza y abundancia. Sabes, sólo necesitas decir esto en voz alta, soy el camino, la verdad y la vida, la luz brilla en mí para bendecir al mundo. Esto te llena de la conciencia del amor, la voluntad de bendecir y amar. Te brinda vida eterna, salud, poder y paz, sabiduría, riqueza y amor. Cuando eres consciente de todo esto, has alcanzado la conciencia universal. Estás en Cristo y Cristo está en ti. Ahora, repite conmigo esta afirmación, existe una mente, y yo soy esa mente. Esa mente es eterna y es vida. Yo soy esa mente, y yo soy vida eterna. Esta mente no conoce la enfermedad, yo soy esta mente y soy salud. Esta mente es la fuente de todo poder y no puede conocer duda ni temor, yo soy esta mente y soy poder y paz. Esta mente sólo conoce la verdad y conoce toda verdad, yo soy esa mente y soy conocimiento y sabiduría. Todas las cosas creadas y no creadas están en esta mente, yo soy esta mente y soy riqueza y abundancia. Soy el camino, la verdad y la vida, y la luz en mí brilla para bendecir al mundo. Espero que esto te sea útil y te ayude a conectarte con la conciencia del amor y la afirmación del ser. Fin. Recuerda suscribirte para no perderte nuestros contenidos. Esto es, tus secretos. Hasta la próxima.